Ay, pero qué sorpresa. Hacía tiempo que no nos visitabas, ¿eh? Pero pasa, pasa. Me está desanimando. Gracias, Carlota. Gracias. ¡Buenos días, familia! ¡Oh! ¡Vete a va! ¿Cómo estás? Pues, para ser del país no me puedo quejar, ¿verdad? Vengo llegando de Europa. Y, bueno, por otro lado, pues, estoy triste por lo que te comenté de mi mamá. ¡Don Roberto! ¿Qué tal, muchacho? ¿Cómo estás? Oye, ¿y tu mamacita cómo está? Mucho mejor, mucho mejor. Muchísimas gracias. El tratamiento que le van a hacer aquí en la capital dicen que es una maravilla. Qué bueno. ¿Esta muchachona quién es? No, no, no. ¿Tú eres...? Yo soy Ofelia. Hola. ¿Ofelia? Sí, sí, sí. Es mi hija adoptiva. Ah, no más que sonrisota, ¿eh? Está chula la chamaca. Ay, Pepe, nunca vas a cambiar. No, hombre, ¿qué voy a cambiar? Si yo soy un fiel admirador de la belleza femenina. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Jimena. Esta sí es Jimena. Pero ¿cómo has cambiado, chamaca? A ver, no más. Sí, no, y tú no has cambiado nada. Sigues igual de... de ranchero. Uy, uy, uy. Tú sigues igual de... de simpática. ¿Por qué me dices que soy un ranchero, hombre? Pues sí, soy un ranchero. Bueno, para empezar... por el cinturón. Eso de que diga José me parece naquísimo. Oh, pues así me llamo. Así me gustan las mujeres. Que sean broncas, caray. Y a mí justamente los hombres que no me gustan son los machos como tú. Bueno, ya basta, ya basta. Anda, sienta a tomar tu café, ándale. Muchas gracias. Siento, hombre. Bueno, y a todo esto, don Roberto. ¿Cómo ha estado? Ay, hijo, si supieras las que he pasado. Estuve en el hospital. Nada más porque usted me lo dice, ¿eh? Se lo creo porque yo lo veo entero de una sola pieza como un toro salvaje. No, no te creas. Casi me muero después de que me di una embolia. Caramba, ¿quién le iba a decir, no? Oye, bueno, ¿y qué te trae por aquí? ¿Que no deberías estar ordeñando vacas? Una chamaca. Las vacas se ordeñan de cuatro a cinco de la mañana tempranito. Y si vine aquí es porque... porque tenía muchas ganas de verte. Ay, pues... Fíjate qué pena, pero yo no. Con permiso, los dejo con el rancherito. Jimena. Suéltame. Ese, hombre. Suéltame, me estás lastimando. No te pongas así rejegue, hombre. Estás muy bonita. Te estoy piropiando. Suéltame, suéltame. ¿Los vamos a ver luego? No, espero que no. Con permiso. Eh, permiso, pero yo voy con Jimena. Mucho gusto, Pepe. El gusto ha sido mío, preciosa. Coni. Mira, por favor, sírvele un café aquí al joven. Muchas gracias. Con todo respeto. Qué bonita se ha puesto Jimena. Qué bárbaro, hombre. Gracias, gracias. Pero, pues, ya ves cómo es ella. Difícil. Bueno, ¿y cuánto tiempo te vas a quedar aquí en México, Pepe? Muchas gracias. Yo creo que unas dos semanitas. Dos semanitas. Porque, ¿saben qué? Tengo que ver lo del dinero. Mi dinerito que tengo ahí con ustedes. Hay que checarlo. ¿Dinerito? ¿Sí tienes una fortuna? Roberto, por Dios, hombre. Para fortuna, las de tu señor padre. Tu dinero está seguro en nuestra empresa, Pepe. A pesar de que las tasas de interés han bajado mucho. Ya sabes, el problema que tiene Estados Unidos ha afectado a todos los mercados. No, ¿y cómo no? Pero además, don Roberto, no se preocupe. Yo sé que mi dinerito está en muy buenas manos, ¿eh? Claro que sí. Oye, Pepe, se me hace muy mala onda que estés en un hotel. ¿Verdad, papá? ¿Por qué no te quedas aquí con nosotros? Claro. Claro. Ay. Bueno, está bien, está bien. Ya que hiciste, hombre. Y sirve que hago las paces con Jimena. ¿No? Pepe, tú tienes muy mala fama. Todos sabemos que eres un mujeriego. Así es que más te vale que te alejes de mi hermana. ¿Estás bromeando, Roberto? Sí, Jimena. Es como si fuera mi hermana. Sí, cómo no. Vamos, que te conozco. Venga, se venga. ¡Perdón! ¡Cuidado! ¿Qué haces con esa manita? Tu hermano muy amablemente me pidió que me quedara aquí con ustedes. Ay, qué amable es mi hermano, ¿verdad? ¿Y tú qué bonita eres? Deja de verme así, vagoso. ¿Sabes qué? Tú y yo tenemos que salir, ¿estás de acuerdo? Ándale, vamos a comer. No, estás loco. Eso no se va a poder, rancherita. Yo sé cuándo se puede y cuándo no, señorita. Oye, no te me acerques tanto. Allá en el rancho, cuando las yeguas se ponen así muy rejegas, les damos maíz con sapa que se manchen. Yo no soy ninguna de tus yeguas. Tú en el fondo lo que andas buscando es que yo un día de estos te samplé un besote. Ay, vele ese establo, José. Ya déjame en paz. Ay, ¿qué pasa? Este imbécil ya se vino a instalar aquí. Me está molestando. Yo creo que Jimena ya no quiere que la molestes, Pepe. ¿No ves que este individuo se va a quedar aquí? Mi hermano le ofreció hospedaje. Oye, yo no le veo nada de malo. ¿Me parece bien? Pues yo sí. Ay, está, se me quitó el hambre. Bueno, con permiso, Pepe. Y bienvenido. Gracias. Clarito. Esta Jimena quiere conmigo. Ya, bienvenido. Días y rivales, en plena revolución, disparatadas, inconscientes, cuando hablan de amor. Son como el ángel y tus sueños te liberan. Enloquecen en tanta juventud, en un cielo azul. Te cautivan y te vuelven jugo. Amigas y rivales, enamoradas, orgullosas, malas, amigas. Y rivales, en un día amaban, tomadas de la mano.